I want the sun Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a la diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Toda la noche y nos dormimos a la diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a la diez Ando rezándole a Dios pa arrepentirlo otra vez Dime beba, fecha hora y te paso a buscar Yo le he llevado a uno de los demás Tú sabes que no le llegan Ruidos de botellas de champán De la copa al brindar Pero solo escucho como Tú sabes que no le llegan Ruidos de botellas de champán De la copa al brindar Pero solo escucha como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo a escaparate El traje combina con la merced de granate No hay otro por más que yo trate Quédate, que la noche sin ti duele Yo quiero que tú lo bailes y lo goces conmigo Que yo no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin equipaje Sin viaje de hue... Yo a la una y con la nota rápido No quiero las tres Me riemos toda la noche y no dormimos a las diez Tanto resando el audio Pa' detenerlo otra vez ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dime, beba, fecha y ahora te vas a buscar Yo le he llevado a uno de los demás Tú sabes que no le llegan Ruidos de botellas de champán De la copa al brindar Pero solo escucho como la... Mi corazón cuando veo ese cuerpo a escaparate El traje combina con la merced de granate No hay otro por más que yo trate Quédate, que... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 PS.0 Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate en la noche sin ti, Helen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo ¡Gracias para el mundo!